Tiempo de la ranchera El restaurante de San Marcos Bueno, así tratan de abordar la rancha Una forma divertida de subirse a la lancha Allá vamos a los atrapes Se vieron mucho Las croquetas No se vaya a caer esta line Ay esta niña que bárbaro Allá van a tener que venir unas palabras más para acá Ay que queremos un cuchillo ¿Por qué? Subite Ay voy a ir igual Ahí te pueden sentar en medio Para allá o para acá Vaya, sentarte aquí Yo lo voy a sentarte de la parte Ay, yo que me voy a ir tampoco ¡No! ¡No va a gritar! ¡Ajá! Además que a ella por valiente le pasan las cosas ¡No! ¡Aquí me voy a ir! ¡Aquí voy! ¡Excelente! ¡Bien! En el agua no le va a doler mucho Me va a pillar a hacer remachar ¿Ya que no hay felices aquí? ¡Viejo! ¡No hay agua! ¡De ancla va a tirar! ¡A ver! ¡Bien! ¡Enchutada! ¡Se va a golpear! ¡Se va a buscar de ahí! ¡Déjenla que por valiente siempre ustedes saben que le pasan las cosas! ¡Está sorprendida! ¡Voy a quitarle el puesto! ¿Querés? ¿Ah? ¿Voy a quitarle el palo? ¡Quítale el palo! ¡Pérenme! ¡Voy a defensor! ¡Pum! ¡Ok! ¡A quitarle! ¡A quitarle! ¡A quitarle! ¡Voy a chutarle! ¡Ve! 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 ¡A allá me quería ir yo enchutada! ¡Ve! 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 ¿Los sentamos así o los movemos después? No, no, no. ¿Cómo sabe usted? ¿Los van a ir aquí? ¿Los van a ir aquí? Sí, nada más. Bueno, vamos con uno de los motoristas más velozos de Ahorita Palmera. Dice por ahí. De los más experimentados de Ahorita Palmera. De los más experimentados de Ahorita Palmera. Ahí vamos con el motorista. ¡Listo! ¡Listo! Es que me quiero recortar aquí. ¡Listo! Me voy a rebotar aquí. ¡Listo! 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 Bueno, estamos en contra del sol. Vamos a hacer un pequeño corte. Creo que es que acabamos de alejar. ¡Listo! Por ahí. De los chicos también. Aquí va el camarógrafo. Y... Bueno. Vamos ahorita a Ahorita Palmera. En lancha. ¡Listo! 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 Muy bonito. Así que no se vayan a conectar. Pero nosotros... ¡Listo! 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 Bueno, así iniciamos amigos. Este recorrido en lancha. ¡Listo! 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 Si supieras que no salíamos de la lancha. Y volvíamos a caer de nuevo. ¡Listo! 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 Bueno, así iniciamos el recorrido en lancha. Con los amigos de... El canal de El Salvador SB. Y las chicas con chispa, CB. Noteción de la caja de abajo no. ¡Listo! ¡Haz ni el topono! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! ¡Me voy a matar! ¡Adiós! 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 ¡Vamos la otra vez! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Estamos tratando de buscar el pelo más hondo pero ahorita sí vamos a buscar el pelo más hondo porque la hecha la vega de la mejor forma vamos a buscar el pelo más hondo ¡Vamos! 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 Higo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!